Y alguien que ha estado esperando el amor es Hania Huerta. Se fue con Norbe nuevamente de cita. Hubo un abracito, pero veamos si le gustó a Hania o no. Bueno, pues en esa tercera cita que tuve con Hania, la verdad es que en lo personal me la pasé bastante bien. Me trajo como que a desestresarnos un poquito. Venimos a escuchar música y a relajarnos. Oye, mira, la verdad es que me gustó mucho tu postura. Y yo le agradecí sobre su postura que tuvo en la resolución. Nada que ver, simplemente vengo por ti, me interesas tú y quiero hacer las cosas bien. Bueno, yo en lo personal pienso que sí, se la pasó bien, le saqué una buena sonrisa. Como que ya tenemos más confianza, ya me veo un poquito más diferente. Incluso le hice hasta un truco de magia, así como para sacarle una sonrisa y que sea como que empieza a agarrar un poco de confianza conmigo. Estuvo muy padre porque como que se lo escondió aquí y luego lo sacó de mi cabeza. Y como adentro hacía mucho calor, le dije, vamos tantito afuera. Ya hacía mucho calor, pero ahí hacía mucho frío. Creo que yo tengo la solución. ¿Ah, sí? Este, ya que ya tenía frío, pues dije, ah, pues le voy a dar un abrazo. No lo pensé más y, y pues bueno, fue nuestro primer abrazo. Estuvo, me gustó, me gustó. Se vio muy por favor. Sí, ¿verdad? Estaba muy raro este abrazo. No me gustó, pero ni modo. De esta cita la verdad es que me voy bastante feliz, este, me voy bastante contento. Cuento de algo de lo de Luis, ¿no? ¿Verdad? A ver, Norbert, ¿qué es lo que tenías que decir de Luis que dijiste ahí al final? Ah, ya. No, dije Norbert. No, sí. Ah, no, ya. Espera, espera. Espérame, Jania, espérame. Ok. Norbert. Bueno, yo, fue el viernes. El viernes noté que ella, bueno, que Luis se le quedaba viendo mucho a Jania. Entonces, eso fue una. Y aparte, pues vi que en redes sociales subió algo que yo diciendo que era un patán y que era un no sé qué. Y pues yo realmente digo, pues antes de que se fije en mí, que se fije primero en él y que no sea un olvido. ¿Jania, qué tienes que decir? Ah, pues yo sí le dije, ¿no? Le dije, bueno, yo con Luis ya nada, quedamos como amigos, no hay de qué preocuparse. Entonces, ¿te irás a otra cita con Norbert? Claro que sí. Sí. Norbert, ¿quieres otra cita? Me sacó de onda, pues, que apenas... A ver. Bueno, miré algo raro, pues, que como que según se encontraron en un cine, algo así, en hotel, la verdad me sacó mucho de onda. Así es, tenemos las imágenes, vamos a verlas. ¿Y qué haces aquí en el cine donde nosotras venimos también? Asco. Así, casual. Casual, ¿no? Estábamos en la fila y entonces... En serio, casual, a ver, pero también hay unas fotografías, vamos a verlas. Ahí están, mira. Estas son fotografías, ahí está Luis, ahí ya están, ya están platicando, ahí está Caterina atrás. Ya sí se encontraron. Ahí ya están abrazados. Abrazaditos. Es un abrazo. Ajá, de hecho, yo quería un beso también. Por ahí parecería hasta un beso, ¿no? Por ahí había una fotografía, creo. Mira. No se ve bien. No, no, no se ve claramente. Alguien se las tomó un poco lejos, pero ahí se ve. Ese es un abrazo y la verdad no le veo nada de malo. Sí, ¿y por qué le hiciste como una cara así cuando te dio un abrazo en Norbert? Dijiste que no te había gustado tanto. Es que la verdad se me hizo muy raro su abrazo porque fue como de así, en vez de... Y el de Luis, ¿no se te hizo raro en el cine? Donde casualmente se encontraron y luego estaban en paquillas juntos. Es que no solamente me lo dio a mí, sino también se lo dio a mi hermana para hacer las fases. A ver, no, a ver, a ver. Y se me hace muy mala onda que no hayan pasado la imagen donde también le da el abrazo a mi hermana. Solo pasa la imagen donde me da el abrazo a mí. Pues son las que nos mandaba el público, son las que les tomaron a ustedes. No, o sea, ¿por qué no pasa la otra donde también le da el abrazo a mi hermana? Porque no hay otra, mi querida Zania. Y ese abrazo fue para darnos las fases y el abrazo nos dio a las dos. Aprovecharon la casualidad de encontrarse en el cine. Y se metieron a la función juntos. Voy a explicar todo desde el inicio. A ver, Zania. Puedo explicar todo desde el inicio. Norbert, después de todo esto, ¿tú quieres otra cita con Zania? Pues es que para empezar también, pues me hacen pruebas. Primero entré por ella y me hicieron pruebas. Y la verdad es que el fin de semana estuve analizando y pues sí, o sea, no me gusta que me pongan como en pruebas. Porque realmente pues no es necesario que me pongan pruebas como la que me hizo su hermana, ¿no? Norbert, ¿quieres otra cita con Zania? No. Pues sí, pues era de imaginarse, ¿no? Zania, te están pateando, man. ¡Pateado! Luis. De hecho, de hecho, este, pues, es normal, ¿no? Es normal lo que estás diciendo, pero... ¿Qué es normal, Luis? El que me haya dicho que según que yo dije en las redes sociales que era un patán y que no sé qué. Hermano, cuando llegaste aquí, a la única que abrazaste fue a Kat. Y eso no solamente yo lo vi, lo vimos todos. Esa es en primera instancia. Yo ya te dejé hablar. Y yo te di una oportunidad también. En segunda, en segunda, ese día Kat subió que quería ir al cine. Ni siquiera fue Zania. Yo le marqué y le dije, yo tengo unos boletos para ir al cine. ¿Antos no se encontraron en el cine? Fueron juntos al cine. Es que no me dejaron explicar también. A ver, ¿sabes qué, Luis? Creo que hay muchas cosas que debemos aclarar entre tú y Zania. Sí. Hay muchas lagunas, mucha información que no logra aclararse. Entonces, mañana hacemos detector de mentiras y ahí sale todo. Sin problema. Nada mejor para aclarar las dudas. Así es. Así que, bueno, pues entonces, señores, vamos, mi querido Norbert. Gracias, Norbert. Gracias, Norbert.